El hormiguero, Sergio Ramos sustituye a Pablo Motos como presentador. El futbolista visitó el programa de Pablo Motos con motivo del próximo estreno de la producción que Amazon Prime está preparando sobre su vida y se convirtió de forma inesperada en el presentador. La noche del lunes, 4 de febrero, el hormiguero contó con la visita del futbolista Sergio Ramos. Un programa en el que el deportista demostró su estrecha amistad con Pablo Motos al convertirse en el primer invitado en sustituir al valenciano en su puesto de presentador al intercambiar su papel con Motos. Aunque fue una experiencia breve, el futbolista demostró no solo estar a la altura, sino también lo cómodo que se sentía en compañía del presentador y su equipo. Es una noche muy especial, porque se junta lo profesional y lo personal. Te conozco mucho fuera del campo y espero que esta noche se vea un poquito, comenzó Motos, una vez recuperó su papel como presentador de El Hormiguero, antes de señalar que iba a contar algunas intimidades. Tú sabrás lo que cuentas, que yo también sé cosas tuyas, bromeó el futbolista, que llegó incluso a regalar una escultura de bronce de una hormiga, obra de un artista, al presentador. Estás considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia y Amazon Prime va a hacer un documental sobre tu vida, comentó Motos en un momento de la entrevista. El presentador desveló que, de hecho, el equipo de rodaje de la producción para la plataforma estaba grabando allí en ese mismo momento. Una docuserie que, como ya se anunció a finales de enero, constaría de ocho capítulos en total con una duración de 30 minutos. Un lanzamiento aún sin fecha de estreno, aunque Ramos apuntó a que, probablemente, saldría a la luz a finales de 2019. Cámaras en el ámbito familiar Ramos reconoció que el rodaje estaba resultando un poco difícil para él y su pareja, Pilar Rubio, a pesar de estar acostumbrados a las cámaras. Nunca habíamos dado el paso de Mitter las cámaras dentro de casa, reconoció el futbolista. El sevillano reconoció que había accedido a participar en el proyecto para que quedase un legado de cara a aquellos que soñaban con convertirse en futbolistas profesionales. Para mí el fútbol es una manera de vivir y requiere una gran dedicación, reflexionó el madridista, antes de señalar que eso era algo que la gente tendía a olvidar y que, esperaba, cambiase con la docuserie. El sevillano también tuvo ocasión de hablar de su familia, en especial de Pilar Rubio. La colaboradora era especialista en enfrentarse a distintos retos cada semana en el hormiguero. Unas pruebas que, en ocasiones, resultaban muy tentadoras para él. «Soy muy competitivo y tener un reto nuevo me invita a participar», reconoció Ramos. El encuentro de la pareja en el plató dejó también una exclusiva, ambos tenían planeado casarse en Sevilla el 15 de junio. «Es un momento muy especial para nosotros después de haber estado tanto tiempo juntos», declaró Ramos, que añadió que era el momento idóneo. «Queríamos que los niños lo disfrutaran», reconoció el futbolista. questions vont ser pas пон Losores. ¿eh? la